Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia y les quería platicar todo lo que está pasando en Younique. Hay nuevo kit de negocio, está muy fácil ahora pertenecer a Younique. Ahora sí, no hay ninguna excusa porque el kit está súper barato para pertenecer a Younique. Te quiero platicar de los nuevos kits que hay, hay varios kits, el programa, los nuevos programas que hay, los nuevos bonos que hay, cambiaron un poquito lo del comienzo rápido y los bonos que estamos ganando también nosotros como presentadoras. Y te quiero platicar un poquito también de todo eso. Vamos a ver las noticias que empiezan ahora a partir de junio, ¿ok? Entonces, en junio, chicas hermosas, para que vean lo que está pasando y tomen nota. Si te interesa, ya sabes, me pones aquí una preguntita y con gusto te ayudo, ¿ok? Entonces, bueno, el kit de negocio Younique ahora es muy fácil participar, conseguir tu kit. Solamente para de 35 dólares es un kit que te va a incluir una máscara 4D, te va a incluir la tienda y te va a incluir muchas cosas para que tu negocio crezca. Esto está enfocado a gente que quiera hacer negocio y muchas veces dices, no tengo dinero. Bueno, pues aquí no hay excusa porque está en 34 dólares. Ahorita va a dar los precios en otras monedas. Está un kit de emprendedor Younique, que ese kit es un kit opcional, no es obligatorio. Y también puede ser el C de cliente mirada perfecta, que es otro kit, que son los productos para ojos. Y también con esos puedes alcanzar, si vendes 5 de esos, alcanzas el comienzo rápido. Te voy a platicar. Bueno, ¿cómo hacer presentadora Younique? Para ser una presentadora de Younique hay que comprar un kit, ¿ok? Ese kit solamente va a venir una máscara de pestañas 4, la épica, la 4D, que está muy par, te da las pestañas súper, súper largas. Es un solo paso. Esa máscara, para que te des una idea, vale 29 dólares. Y tú vas a pagar nada más por el kit. En dólares estás pagando 35, ¿ok? En pesos estás pagando 609 pesos para tener tu negocio. En euros estás pagando 38 euros. Y en canadienses 42 dólares canadienses. Entonces ahí en todas las monedas, este no incluye impuestos. Este... Y no incluye tampoco gastos de envío, ¿ok? Entonces, pero está súper económico. ¿Qué te va a incluir eso? Bueno, te viene con la máscara 4D, para que la pruebes y te enamores, y que la des a conocer a más gente, para que puedas crecer en tu negocio. Va a venir un sitio web personal de Younique. Por ejemplo, el mío es youniqueproducts.com, Silvia Blitches, ¿ok? Y luego va a venir una tarjeta de débito, porque ahí te van a depositar tus ganancias, ¿ok? Pero para que sepas, los ganancias se depositan a las 3 horas de que hiciste una venta, el cliente compra en tu tienda, ¿ok? Tienes... Para que te llegue la... Para que puedas recibir la tarjeta, tienes que tener una comisión mínima de 50 dólares, para que te la puedan enviar. Tienes acceso a todas... Acceso a todas las campañas de marketing y herramientas digitales para construir tu base de clientes, ¿ok? Tienes acceso a entrenamiento en productos y técnicas de venta. Entonces, todo eso, chicas, también vas a poder tener incentivos y plan de compensación, herramientas de la oficina virtual. En la oficina virtual está muy padre porque puedes dar seguimiento a tus pedidos, a tus transacciones, al Younique Cash. Vas a poder compartir tu Younique Cash con tus clientas. Y lo importante es que no hay pago anual, no hay pago por tu tienda en línea, ¿ok? Aquí no hay ningún pago de tu tienda en línea, ¿ok? Nada más para mantenerte activa son 125 puntos en los últimos seis meses. Bueno, aquí de negocio, entonces, te está platicando que viene tu sitio web una tarjeta de débito que te la van a dar cuando cumples 50 dólares de ganancias. Tiene capacitación, entrenamiento de productos y tienes tu oficina virtual, ¿ok? Ahora, también te vas a poder ganar un curso de maquillaje cuando llegas a tu comienzo rápido, que son 250 puntos, ¿ok? Está súper accesible el comienzo rápido, lo bajaron, te viene una máscara 4D, ya viene otra vez el precio, súper económico, para tener tu propio negocio. Hay un kit adicional, ¿ok? Que puedes comprar si quieres, es el kit de emprendedor Younique, no es obligatorio. Bueno, lo padre de ese kit es que te va a incluir productos con un ahorro de hasta 50%, ¿ok? Entonces, esto lo puedes ofrecer, te lo van a ofrecer durante el registro y ahí tú puedes obtener si lo quieres o no lo quieres, porque nada más se ofrece en el momento que estás registrándote, ¿ok? Ese vale 64 dólares, 77 dólares canadienses, vale 69 euros o 1,106 pesos, ¿ok? Y ese, el kit de Younique más el kit de este emprendedor, te incluye envío gratis, ¿ok? Nada más para que lo tomen en cuenta. Entonces, el costo de esos dos es lo que estaba antes el kit, está en 99 dólares o en 107 euros o en 525 pesos, para que se den una idea. Bueno, ¿qué te incluye en ese kit opcional? Te va a incluir una mascarilla, la perfeccionadora, que es una mascarilla que desintoxica la piel, es una mascarilla color negro, te va a incluir la máscara Epic Twist, que con eso te crecen las pestañas en 4 semanas, te va a... puedes elegir un lápiz delineador en líquido o en lápiz, a mí me gusta mucho el lápiz, me lo pongo en las cejas de repente también. Viene una sombra líquida, que están bien padres, las puedes ocupar como sombra o como labial, viene una barra de labios, ¿ok? Viene una barra de labios nuevas, que están bien para colores mates y la mascarilla que te comenté. Entonces, al comprar los dos kits, el envío es gratis. Bueno, vamos a practicar el especial de junio, para que te des una idea, el especial de junio es todo referente a los ojos, es otra vez, puede ser lo que quiere una máscara 4D o una épica, viene un lápiz delineador o un lápiz delineador, que son lo padre del delineador en lápices, que es a contra agua, a prueba de agua, y viene una sombra líquida, ¿ok? Eso también es el especial de junio, que también lo puedes comprar si quieres después, y también lo padre, chicas, es que esto te da puntos, el especial de junio te da puntos de comisión y te da puntos para que crezca tu negocio. Este kit opcional, el emprendedor de Unique, te cuenta los puntos para tu viaje, pero no ganas comisión de eso, ¿ok? Nada más para que lo tomen en cuenta. Bueno, ahora, el set de mirada perfecta, es el set que se va a quedar para todos, aparte que está en junio, se va a quedar para todas las representantes, y eso nos ofrece productos básicos para el ojo. Cuando vendes tus 5 de estos kits, ya ganaste el comienzo rápido. Súper sencillo, ¿verdad? 300 puntos y ya te lo llevaste. Bueno, el kit de emprendedor de Unique, que te comenté hace rato, que viene con la mascarilla, el labial, la sombra, la máscara y el lápiz delineador, todo eso va a venir en una caja, y puedes tú elegir la máscara 4D, la Epic Twist, puedes elegir el delineador líquido o el delineador de lápiz, una sombra líquida, el labial, la mascarilla, ¿ok? Y viene un regalo con la compra, pero aquí son 74 puntos para el comienzo rápido, pero no te va a dar comisión de venta, ¿ok? Nada más para que lo tomen en cuenta, porque está súper barato. Bueno, ahora el comienzo rápido son 90 días, desde que te inscribes, desde que compras el kit, tienes 90 días, y el comienzo rápido ahora está muy sencillo, son 250 puntos en los primeros 90 días, y con eso alcanzas el comienzo rápido, y vas a recibir 25 dólares o en pesos son 350 pesos en dinero unique y también en dinero normal, ¿ok? Cada vez que vendas tus 250 puntos, no hay límite, pues, por ejemplo, vendes 250 puntos, ganas esa cantidad, vendes 250 puntos, ganas esa cantidad, está muy padre, cuando alcanzas 250 puntos, te van a desbloquear un cupón, que le llaman fiesta de lanzamiento, que te va a dar un 25% de cualquier producto que te interese, ¿ok? Ese, desde que ganas el comienzo rápido, tienes 60 días para usar ese cupón. Bueno, lo que te quería comentar también es, lo volvemos a repetir, al vender los 5 sets de junio, que son los para los ojos, que es la sombra, el delineador líquido o la máscara, eso te va a ayudar a que tú puedas alcanzar, cuando vendas 5 de esos sets, alcanzas más de 250, o sea, que puedes, está muy padre, porque puedes alcanzar el comienzo rápido súper rápido. Bueno, vienen unos bonos de venta de comienzo rápido, que vas a recibir 25, vas a recibir dinero en Unicash y también dinero real, ¿ok? Y aquí lo volvemos a repetir, no hay límite, puedes ganar cuantas veces quieras ese dinero, si vendiste por cada 250 puntos ganando esos premios. Bueno, también hay unos bonos de mentora, si tu patrocinadora te ayuda a que tú ganes el comienzo rápido, también te vas a ganar 25 dólares y te vas a ganar 350 pesos en dinero Unicash y en dinero en efectivo, eso está muy padre, porque puedes ganar también lo doble y lo mismo, no hay límite para la cantidad de dinero Unicash y bonos en efectivo, si vas ganando, tú vas patrocinando gente y les ayudas a que alcancen el comienzo rápido, vas ganando eso por cada persona que tú ayudas a alcanzar, que ayudas a que alcance el comienzo rápido, ¿ok? Y vas a poder ganar a recompensa después de que ha cerrado su propio periodo de comienzo rápido, 90 días, ¿ok? Bueno, ahora las nuevas presentadoras de Unicash, si patrocinas tres presentadoras y tú ayudas a que ellas califiquen el comienzo rápido, dentro de tus primeros 90 días también vas a ganar 25 dólares, 350 pesos en Unicash y en dinero, entonces está muy padre porque te van pagando de los dos, ¿ok? Aquí viene un resumen de los bonos, entonces tenemos la primera mentora calificada del comienzo rápido, ahí es donde estás ganando dinero Unicash y bono en efectivo. Bueno, vas a ganar también la segunda mentora calificada del comienzo rápido, ganas también los dos, dinero Unicash y bono en efectivo, la tercera mentora calificadora ganan los mismos 350 pesos o 25 dólares y cuando tú ayudas la bono de construcción de equipo, ganas esa misma cantidad y cuando también hayas alguien más a alcanzar, entonces puedes ganar, si te pones tú que quieres ayudar a la gente a ganar en un mes, puedes ganar hasta 1,750 pesos en Unicash y en efectivo, está muy, muy padre. Bueno, hay muchas cosas para las chicas, no es verdad, pero ¿qué pasa para las chicas que ya estamos en Unicash? Bueno, para esas chicas también va a haber unos bonos, ¿ok? En junio, julio y agosto, que son los bonos de mentora del comienzo rápido. Ahí tú puedes ganar también lo que te digo, la misma cantidad, 25 dólares o 350 pesos en Unicash y en efectivo, cuando ayudas a que alguien alcance el comienzo rápido. Hay otro bono que es la construcción de equipo, donde también puedes ganar esa misma cantidad, ¿ok? Cuando cada, por cada tres presentadoras, que patrocines personalmente y califiquen el comienzo rápido. Eso está muy padre. El reinicio del comienzo rápido es el primero de junio y termina el 31 de agosto. O sea que si quieres ganar ese dinero, tienes que darte prisa para aprovecharlo junio, julio y agosto, ¿ok? Bueno, el bueno de comienzo rápido, ¿qué es? Esto es para las chicas nuevas, donde son los primeros 250 puntos de venta, te vas a ganar 25 dólares de crédito Unicash y te vas a ganar este 25% de descuento en lo que tú quieras, pero es un bono que está disponible en tus 60 días después de que ganaste el comienzo rápido, ¿ok? Bueno, ahora viene hablando aquí, por ejemplo, primer reclutamiento de comienzo rápido. Cuando tú consigues una persona y le dices a que consigue el comienzo rápido, ganas ese dinero, consigues a otra persona, ganas ese dinero, le dices a que alcanza el comienzo rápido y la tercera persona también, entonces ayudas a que gane el comienzo rápido, te ganas 25 dólares y 25 o 350 pesos en Unicash en efectivo. Ahora, al momento de que cumplesse a tres chicas, tres chicas que cumplieron el comienzo rápido, tú te vas a ganar unos 25 dólares extra en efectivo Unicash, en efectivo, lo que viene siendo son total 100 dólares de Unicash y de efectivo cuando ya ayudas a esas tres chicas a ganarse el comienzo rápido, ¿ok? Pero acuérdate que es junio, junio y agosto. Bueno, mentoras, es el bono de mentoras, patrocinó una nueva presentadora que logre el comienzo rápido y te ganas esa cantidad que dijimos ya, 25 dólares en Unicash en efectivo o 350 pesos. Bueno, ahora, cada vez que realizas, ahora cuando las chicas nuevas en sus primeros 90 días, cada vez que calificas 250 puntos, te vas a ganar 25 dólares en Unicash y 25% de descuento, ¿ok? Y un curso de maquillaje. Cuando tienes también tus bonos de ventas, ¿ok? Cada vez que logres 250 en tus primeros 30 días, vas a ganar 25 dólares en Unicash por cada 250 puntos. El bono de mentor. Cada vez que patrocines una presentadora calificada, te ganas ese dinero también en Unicash y en efectivo. La bono de construcción de equipo. Cada vez que patrocines a estas chicas, si las quieres alcanzar, te ganas ese dinero. Entonces, está muy, muy padre porque tienes mucho dinerito que puedes ganar, chicas. Está muy padre como negocio. Si te interesa o tienes dudas, por favor, escríbeme a uniproduce.com. Silvia Glitchis, esa es mi tienda. Así también te van a dar una tienda a ti. O lomascara.net es mi dominio. Ahí me puedes también mandar un mensajito. O ya sabes, coméntame aquí para platicar. Que esté súper bien, pero está muy, muy padre, chicos. Es el momento y también estamos... Estos puntos te van a ayudar también para ganarte el viaje a Punta Cana. El viaje a Punta Cana son 25,000 puntos y tenemos seis meses para calificar. Empezamos en junio también a contarlos. Entonces, anímense. Vámonos a la playita. Que estén bien. Cuídense. Saluditos. Bye, bye. Bendiciones, chicas hermosas. Bendiciones, chicas hermosas.